Con el fin de incentivar a los estudiantes con el hábito de ahorrar, fue lanzado el programa Apadrinando el Ahorro en el Banco del Niño, el cual es impulsado por la primera dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y el Crédito Hipotecario Nacional. Esta iniciativa consiste en abrir cuentas bancarias a los infantes con un monto de 25 quetzales. En esta primera fase, la esposa del presidente favoreció con fondos propios a 100 alumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta Centro Escolar para la Paz, ubicado en la zona 1 capitalina. Asimismo, otros 100 escolares fueron beneficiados por la empresa Tropigaz, sumando ya 200 menores apadrinados en esta campaña. En este sentido, Luis Velásquez Figueroa, jefe del CHN, indicó que todos los que quieran colaborar pueden integrarse a la causa, y agregó que en enero de 2017 esperan entregar 500 cuentas más. Para DCATV informó Noé Pérez.